Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este grupo de mamíferos herbívoros cuentan con unas 65 especies. Todas viven en el suelo donde mordisquean la comida con sus agudos incisivos. Escapan del peligro corriendo y la mayor parte de ellas tienen un oído y vistas agudos, adaptaciones que les dan una ventaja inicial sobre cualquiera de sus predadores. Los conejos y las liebres viven en todo tipo de campo abierto, desde praderas hasta desiertos, pero los picas suelen habitar en las pendientes montañosas. Hoy te presento diferencias entre un conejo y una liebre. Una de las diferencias más notables es que las liebres son más grandes que los conejos. Existen liebres como la lepus articus que mide entre 40 y 70 centímetros, pero también hay liebres como la liebre Mara que mide de 60 a 75 centímetros. Sin embargo, hay especies de conejos como el conejo salvaje que mide entre 34 y 50 centímetros de longitud. Sumado a esto, las liebres tienen las orejas más grandes y largas que los conejos. Otra característica que los diferencia es que los conejos son más sociales que las liebres. Los conejos viven en familias, tomando en cuenta que pueden dar a luz hasta unas 12 crías. Los conejos viven en grupos, habitan en cuevas bajo tierra llamadas madrigueras, donde tienen túneles que llevan habitaciones, donde duermen y hacen sus nidos. Estas madrigueras también les sirven como refugio de los predadores. Sin embargo, las liebres son más solitarias y no construyen madrigueras, así que su supervivencia depende totalmente de su velocidad. En realidad, hay especies como la Lepus capensis, que alcanza unos 72 kilómetros por hora. También las crías de liebres se desarrollan más rápido que las de conejos. Las crías de liebres, llamadas lebratos, a las pocas horas ya están corriendo por su supervivencia, mientras que las de conejos están bien protegidas bajo tierra. Otro alrededor muy parecido a estos es la pica. Las picas son parientes cercanos de los conejos y las liebres, no tienen orejas largas. La pica, a diferencia de estos también, habita en laderas de montañas, entre las rocas donde abundan los lugares para esconderse. Las picas también son mucho más pequeñas, ejemplo como la pica americana, que mide unos 19 centímetros de largo. Y esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video, dale like, y si te gusta el contenido de mi canal, pues suscríbete. Muchísimas gracias por ver. Adiós. ¡Gracias!